Sobran las razones para escuchar el próximo espacio, sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Esta apuesta a las certezas, esta apuesta a la estabilidad, esta apuesta a los cambios, sabiendo que esto debe ser graduales y no la apuesta a las posibilidades de ajustes con un destino de incertidumbre, nos reafirma en esta lucha y seguiremos adelante. ¿Qué había detrás de esta presentación pública anoche de Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio? ¿Cómo se habían examinado los resultados que muy poco antes daban a conocer las consultoras de opinión pública? 20.30 se habían divulgado los números, sobre las 9 ya el ex intendente estaba hablando. ¿Qué viene ahora rumbo a la segunda vuelta? Estamos con el doctor Ramón Méndez, coordinador de programa y contenidos de la fórmula presidencial del oficialismo. Méndez, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buen día, gracias por acompañarnos. Nos preguntábamos hoy por qué habló tan temprano Martínez ayer, por qué ya a esa hora, sin esperar que se pronunciaran otros, tomó la palabra. Bueno, porque los números estaban claros, ya se habían confirmado lo más importante para nosotros, que efectivamente el Frente Amplio sigue siendo la fuerza más importante del país, con bastante luz en relación a las otras, y había una enormidad de gente el 18 de julio, enormidad de gente esperando para disfrutar, para festejar de alguna forma eso, y nos pareció que lo más importante era acertar el mensaje y poder ir a hablarle a los Frente Amplio que estaban reunidos ahí. Sí, esa fue la idea, no había mucho más para esperar, los resultados estaban muy claros, los números habían convergido. Usted habló de festejar, efectivamente era de festejo el ambiente, por ejemplo, en el equipo de Martínez, no se aguardaba más que ese número, en los últimos días había ganado como una especie de euforia a la dirigencia del Frente Amplio. Las euforias a veces justamente son malas, hay que controlarlas, ¿no? Nosotros decíamos que esperamos un punto más, dos puntos más, tal vez con 42% hubiéramos seguramente podido entrar al balotaje mejor, con más viento a favor, pero bueno, 40% era lo que daban el promedio de las encuestas, era más o menos donde esperábamos estar parados, un punto más hubiera sido lo ideal, dos, maravilloso. Pero en realidad, bueno, el partido no se juega, no se jugaba ayer, ya sabíamos que ayer que no iba a haber mayoría absoluta, sabíamos que ese era el contexto que teníamos, el partido empieza ahora, ¿no? El partido empieza cabeza a cabeza entre los dos principales candidatos del oficialismo y de la oposición y es ahora que la gente va a tener que elegir entre quién considera que le da más certezas para seguir transformando el país o para retroceder, eso es lo que de alguna forma la gente va a tener que elegir. Y ahí se fue un partido diferente, ¿no? Hemos visto en elecciones anteriores, en balotajes anteriores, donde el Frente llegó a capturar hasta cerca de 8% de votos por encima de lo que había obtenido en la primera vuelta. Por eso decía, con 42 seguramente han estado más cómodos, con 40 es un partido perfectamente jugable, digamos, ¿no? Y que termina cuando termine el último cierre, el 24 de noviembre. ¿Romina? Sí, Méndez, quería preguntarle respecto a un poco más fino a la lectura de los números, ¿no? Quizás ese exceso de optimismo, esa euforia de los últimos días que se marcaba un poco porque se veía un crecimiento en las encuestas, por lo que fue el acto de movilización sobre el final, no termina siendo un gran error. Quizás si uno va y piensa un mes atrás, este resultado que termina sacando el Frente Amplio no hubiera impactado negativamente o hubiera sido considerado un buen resultado, ¿no? Claro, que justamente por eso los esfuerzos hay que manejarlos adecuadamente, ¿no? Nosotros por lo menos desde la conducción de la campaña y con Daniel, eso no nos confundió. Pero lo que sí, lo que está claro y que sí, claro, es el crecimiento del Frente Amplio en relación a lo que sucedía hace apenas tres o cuatro meses atrás. ¿Y de la otra cara, la caída de 200.000 votos con respecto a 2014? El Partido Nacional también cayó, ¿no? O sea, todos los partidos, salvo el fenómeno nuevo de Cabildo Abierto, los otros partidos, o sea, no solamente cayó el Frente Amplio, sino también cayó el Partido Nacional. Ahora, tenemos que ver el contexto en el que nos movemos, un contexto donde hay un pluripartidismo que no existía en Uruguay, que hoy en día tenemos un Parlamento dividido como nunca habíamos tenido, con siete partidos en el Parlamento, con cuatro partidos importantes, con varios senadores en el Senado. Es un escenario nuevo, y en ese escenario nuevo tenemos que analizarlo como tal y no mirar como otras veces anteriores donde pasaban cosas diferentes. En este contexto, nosotros seguimos totalmente convencidos de que de aquí a las cuatro semanas que quedan para la elección definitiva, que es lo importante, vamos a seguir en el mismo sentido en el que veníamos. O sea, si subimos 5% en dos semanas, según muchas encuestadoras, bueno, no nos alcanzó para llegar a 42, pero esto sigue, ¿no? Sigue, y ahora sigue el partido de verdad, en el cual la gente va a tener que definir entre dos candidatos muy diferentes, dos proyectos muy diferentes. Y ahí nosotros seguimos diciendo lo mismo, no nos corremos del lugar con el que veníamos. Es decir, Daniel Martínez es un líder con mucha experiencia, que ha sido ministro, que ha formado parte de más de un gobierno, que estuvo al frente de la gestión del lugar donde viven el 45% de los uruguayos en Montevideo, que ha gestionado empresas importantes, tanto en el sector público como en el sector privado, pero sobre todo que es una persona con muchísimo diálogo, con capacidad real, probada, demostrada, de hacer transformaciones desde la tranquilidad, desde el equilibrio, digamos, y que por otro lado seguimos sin tener, más allá de un acuerdo de cúpula que se puede haber dado, seguimos sin saber cuáles son las propuestas que se van a hacer. O sea, que haya habido tres líderes que hayan salido a decir, bueno, apoyamos a la calle POU, está muy bien, pero para hacer qué, qué es lo que le van a ofrecer al país, qué es lo que van a proponer. Bueno, eso lo van a anunciar ahora en estos días, a partir de un programa que es el del Partido Nacional, que está divulgado y conocido, ¿no? Esperemos, a ver si eso sucede, porque, a ver, como hemos hablado ya en estos micrófonos, por un lado, desde el propio Partido Nacional, dijeron que cosas tan importantes como esa ley de urgente consideración, senadores del propio Partido Nacional no la conocían, sectores minoritarios del Partido Nacional no la conocían, pero además hay que ver qué piensan los partidos con los que van a formar esa alianza, es decir, cómo es esa alianza, qué es lo que le ofrece al país, qué es lo que efectivamente quieren que la ciudadanía vote. Nosotros estamos muy confiados en que cuando se empiece a hablar, en algún momento, esperemos que se empiecen a hablar de propuestas, Daniel Martínez es un líder con propuestas, es un líder que ha demostrado que puede gobernar, y del otro lado, no tenemos ni experiencia, ni capacidad de gestión, ni experiencia de gobierno, y tampoco están claras para qué, para hacer qué, más allá de simplemente el deseo de sacar a la gente amplia del gobierno. Esto, con un mes de elecciones, de un mes de campaña, nos parece bastante alentador. Fernanda Aboidi. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Quería consultarle, ante la posibilidad cerrada, de acuerdo a las manifestaciones de los líderes de los partidos de oposición ayer, de una coalición explícita, o de un apoyo explícito de los partidos menores, presumiblemente que hubiese posibilidad de apoyar la candidatura de Martínez, ¿cuál es la estrategia ahora? ¿Apelar directamente a los votantes? ¿Cómo se ven estas cuatro semanas de campaña que quedan, cuando además, presumiblemente, la agenda va a ser copada, si no por lo menos hegemónica, para el partido nacional y los partidos de oposición que van a estar tejiendo este acuerdo que ya han anticipado? A ver, muchas cosas. En primer lugar, naturalmente, una cosa, ya se ha demostrado en este país que la fidelidad a lo que digan los líderes no funciona. Es decir, lo vuelvo a decir, hemos tenido campañas en las cuales, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, el Frente Ambros llegó a capturar hasta 8% de votos de electores que, si bien sus líderes llamaban a votar al partido mayoritario, los votantes no los hicieron. Y en esta ocasión, creo que tenemos sobradas expectativas de que eso sea particularmente importante. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos saber si realmente votantes ballistas del Partido Colorado, que acompañaron a Talvi, que vieron en Talvi un líder, de alguna forma, de cierta mirada renovadora o de cierta mirada incluso progresista, a ver si están dispuestos a formar una coalición con Manini, por ejemplo. O también, algunos votantes de Manini, que realmente lo que mostraron es su hartazgo, de cierta manera, es su preocupación por temas de seguridad o por ciertos temas de liderazgo, a ver si ven realmente más liderazgo en Daniel Martínez o en la calle Pou. Si ven realmente que la propuesta, cuando se empiece en algún momento a hablar de propuestas, que la propuesta de transformación en relación a la seguridad de Daniel Martínez no son mejores que la de la calle Pou. Eso es lo que, de alguna forma, se va a jugar en estas cuatro semanas de elecciones, de campaña. O sea, la apuesta es al ciudadano, al votante. Por supuesto. No, lo pregunto porque también Martínez ayer habló de negociaciones, de contactos, pero no especificó, no dio detalles de con quiénes había conversaciones. Son dos cosas independientes, pero que están conectadas. A ver, una cosa es lo que nosotros confiamos en que con 40, 41, 42 disputados y con el número de senadores, siendo un sector importante dentro del Parlamento, bueno, a ver, países europeos, con eso es más que suficiente para poder armar gobierno. O sea, no nos preocupa en sí mayormente lo que vaya a pasar después del primero de marzo, porque realmente la experiencia de Daniel es una experiencia de diálogo y le ha permitido sacar votaciones en la Junta Departamental de Montevideo en particular, muy superiores a los votos propios, ¿no? Y entonces esa estrategia de diálogo realmente nos deja tranquilos en lo que puede llegar a pasar para gobernar en sí mismo. Pero además recordemos que vivimos en un país presidencialista, ¿no? No vivimos en un orden parlamentario como está tratando de alguna forma de tratar de hacer creer. Es decir, el presidente que es electo nombra sus ministros y gobierna. Y precisa, para algunas leyes importantes, en particular la ley de presupuesto, precisa hacer acuerdos. Y para esos acuerdos se precisan los diálogos que Daniel viene manteniendo. Bueno, claro, pero por ejemplo, un esquema como el que está anunciando la calle POU, un gabinete en el que estarían líderes políticos de los partidos integrantes de esa coalición, asegura, en principio, una tranquilidad para gobernar, para llevar a cabo las principales iniciativas, por lo menos durante un lapso importante al comienzo de la gestión. Bueno, eso por lo visto no puede exhibirlo, no puede prometerlo Daniel Martínez. Salvo que usted pueda dar algún nombre, o que ustedes en algún momento vayan a dar algún nombre. ¿Con quiénes, con qué otras figuras están en esos contactos? Estamos dialogando, pero ahora no hay... Estamos dialogando y vamos a seguir dialogando, porque ahora no hay mucha información para compartir. No nos parece que sea en el momento todavía compartir. Pero que son dirigentes colorados, blancos, de cabildo abierto, ¿de dónde? De todos los colores políticos, de dirigentes de los partidos, pero también gente que ahora se ha confirmado que ha sido electa, de todos los partidos políticos. Pero no es ese... De todos los partidos, incluso el Partido Nacional, donde está la calle POU. Incluso el Partido Nacional, sí, ese es el tema. Incluso el Partido Nacional. Pero el tema, yo lo vuelvo a decir, nosotros ahora es el momento, no de los acuerdos de cúpula, es el momento de los votos de la gente. Es decir, lo que nosotros ahora aspiramos es que hay un candidato, Daniel Martínez, y otro candidato, Luis Lacalle POU, y que la gente tenga que elegir por el mejor de los dos. ¿Por quién le da más garantías? ¿Quién le parece que es más confiable para dirigir el país? ¿Quién le parece que tiene mejores ideas? ¿Quién le da más garantía de cambio, de que las cosas que no se están haciendo bien se pueden hacer mejor? Entonces, ese es el momento que tenemos en las próximas cuatro semanas. No el momento de los acuerdos de cúpula, sí de diálogo, sí de intercambio de ideas, sí de por dónde pueden venir puntos de encuentro para gobernar, no necesariamente para integrar gabinetes, no estamos nosotros interesados en repartir cargos, eso es lo que tradicionalmente se hace en la política, la vieja política no es la política de Daniel Martínez. Nosotros no estamos discutiendo para repartir cargos, sino para ver dónde puede haber puntos de encuentro. Recordemos que hace cuatro meses, ni bien habían terminado las chinganas, Daniel Martínez le presentó a quienes en aquel momento eran los tres principales líderes de la oposición, una carta invitándolos a generar acuerdos, a generar acuerdos. Esa es la forma de trabajo de Daniel, y así va a seguir siendo. Lo último, Romina. Sí, capaz volver sobre una frase que Fernanda aquí en el estudio nos llamó la atención cuando mencionó lo de quién es más garantía de cambio. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, a ver, que los gobiernos, por el hecho de que sean del mismo partido político, no quiere decir que van a ser lo mismo. Es decir, hay, y se ha expresado en toda la campaña, una autocrítica importante por parte de Daniel, en el cual se ha identificado cosas que no se han hecho bien, o cosas que se han hecho parcialmente bien y que tienen que cambiar, efectivamente. Ahora, la diferencia es el cambio dando una continuidad de todo lo que se ha hecho bueno, y la otra es el salto al vacío. El salto al vacío es lo que pasó en Argentina, el salto al vacío es lo de Chile, el salto al vacío es lo de Perú, lo de Ecuador. Si nosotros estamos convencidos de que somos la garantía de seguir cambiando desde la estabilidad y no desde el salto al vacío, una coalición que no sabemos cómo se termina de armar, que simplemente es un acuerdo de cúpulas, que no sabemos cuáles son las propuestas. Para nosotros el cambio realmente es Daniel Martínez, no tenemos ninguna duda. Ramón Méndez, coordinador de programa en la fórmula presidencial del Frente Amplio. Gracias por la participación también en esta emisión de Perspectivo hoy lunes. A las órdenes, hasta luego. Hasta pronto. Fernanda, Fito, Daniel, Daniel, ahora que escucharon a Ramón Méndez, ahora que incluso ustedes mismos formularon algunas preguntas, ¿cómo redondeamos este primer encare de hoy en la mesa de análisis político? ¿Qué te dejó Méndez, Fernanda? Me dejó una pseudo confirmación de algo que se avizoraba anoche en el discurso de Daniel Martínez, uno de los argumentos del Frente Amplio, del candidato Martínez, así lo comunicaba anoche, es esta cosa de, bueno, la oposición en lo único que está de acuerdo es en querer sacar al Frente Amplio. Entonces, como la queja de que la propuesta de la calle Pau es una propuesta por la negativa, si se quiere. Ahora, algunos puntos que marcó Martínez anoche y que acaba de repetir Méndez ahora, me hacen pensar en que el Frente va a llevar adelante una campaña muy negativa de desprestigio de la propuesta del otro candidato anclada en algunas ideas fuerza, ¿no? O sea, la sospecha de, digamos, la sospecha sobre la repartija de cargos, la incertidumbre sobre lo que puede venir, la sombra de Manini, y me parece que ahí se va a hacer mucho hincapié. Entonces, ojalá esté equivocada, porque si no, se nos viene una campaña negativa potencialmente fea. Ya en redes anoche había unos niveles de agresividad altos, feos, pero bueno, son las redes, es un micromundo y era un momento de mucha efervescencia por los resultados. Mientras tanto, todo parece indicar que del otro lado la cosa va a ser por el lado de las propuestas, ¿no? Por el lado de la coalición opositora, el énfasis va a estar puesto en, bueno, en el programa de gobierno que será más o menos preciso, ya veremos, ¿no? Ahí hay un punto, ¿no? Porque esta idea del programa oculto que se asocia con la ley de urgencia, a Luis Lacalle le duele. Le duele porque ayer en el discurso, por ejemplo, le dedicó un rato a, acá no hay nada oculto, esto es transparente, no me acuerdo mucho, pero tuvo una escena de su discurso dedicada a contrarrestar esa idea. Yo creo que esto tiene, digamos, en todo caso, el programa de la calle presidente y la coalición que podría llegar a formar para gobernar se vuelve necesario en la medida en que tiene que servir para desbaratar esta, digamos, visión crítica donde lo que el Frente Amplio trata de transmitir como buen partido de gobierno es certeza, experiencia, sabemos cómo hacerlo y podemos volver a hacerlo, como decía un viejo líder político. Dos cosas quiero decir. La primera es un poco sobre lo que decía recién Daniel y Fernanda. Yo creo que a la calle Pobl le van a pegar por el programa oculto en tanto él no muestre su proyecto. Acá a este programa vino un abogado, lo entrevistó Romina y él dijo que estaba escribiendo un proyecto de ley. Entonces, si la calle Pobl quiere evitar que lo acusen de programa oculto, tiene que mostrar ese proyecto de ley. La nota fue hace tres semanas. En tres semanas tienen que haber terminado de escribir el proyecto de ley. Bueno, se van terminando ahora con los acuerdos. Bueno, está bien, pero el proyecto de ley está porque acá viene una persona que dijo que lo estaba escribiendo. Entonces, no se puede decir ah, nos acusan de proyecto oculto. Están escribiendo el proyecto de ley. Entonces, la forma de contrarrestar esa acusación es mostrar el proyecto de ley. Sí, cuando yo le mencioné en una entrevista anterior a Méndez ese reportaje que había hecho Romina y que ahí se habían mencionado los puntos que va a incluir la ley, ese proyecto de ley de urgente consideración, la respuesta de Méndez fue sí, pero ¿cómo? ¿No? Tal medida. Sí, pero es razonable esa pregunta. ¿Pero cómo? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿De qué manera se va a llevar a cabo cada una de esas? Porque yo creo que estos son uno de los pocos errores que cometió la calle Pobl. Anunciar que va a ser un proyecto de urgente consideración con 300 artículos. Jorge Valle pasó dos proyectos de urgente consideración de 100 artículos cada uno. Y lo hizo después. No lo avisó en la campaña. Pero ahora está embretado y yo creo que va a tener que mostrar eso si quiere evitar que lo acusen de programa oculto. Segundo, y volviendo un poco a lo que decía al principio del programa Fernanda, yo creo que Martínez, por más que no es el mejor candidato, es incomparablemente menos que Mujica y Vázquez, no lo hizo mal. El Frente Amplio arrancó muy bajo. Y yo creo que el problema del Frente Amplio no está en el 2019, está en el 2016, cuando saltó lo de ANCAP, cuando se empezaron a volver proyectos irrealizables, todas esas ideas de, no sé, la gasificadora. Ahora, me parece que ahí es donde el Frente Amplio cayó 10 puntos. Eso muestran las encuestas. El Frente Amplio cayó 10 puntos en el 2016, 2017. Yo creo que Martínez y esta campaña electoral lo que hizo fue levantar los 10 puntos. O sea, esa es la idea con la que me quedo. Me parecería injusto matar a Martínez y a la campaña y me parece que lo hicieron bastante bien y que los problemas del Frente Amplio están más atrás en el tiempo. Déjame enganchar una cosa, ya que volvimos a hablar. ¿Tenés tres horas más, Emiliano? Porque me dieron ganas de hablar dos horas ahora. ¿Cómo ponerle puntos? Es hora que me estoy despertando. No, ya estuve durmiendo hasta ahora. Ya que vinimos... Te lo juro. Ya que vinimos a dar a la votación del Frente Amplio. Ya hablamos de las bancadas. El Frente Amplio, que va a ser el partido de la oposición en el próximo gobierno, tiene una bancada muy numerosa y tiene suficientes votos para forzar al gobierno a cooperar en una gran cantidad de asuntos, en todos aquellos asuntos en que exigen mayorías especiales. Y que luego de esta campaña, más allá de la confrontación, el Frente Amplio también va a tener que estar en la conversación del próximo gobierno. Veneas, entes autónomos y eventuales leyes que requieran mayorías calificadas van a requerir al Frente Amplio que a su vez va a tener los votos suficientes por sí solo para interpelar ministros cada vez que se le antoje. Muy bien. No, yo diría que no. A ver, Daniel Martínez puso, para usar una expresión que popularizó Jorge Valle hace muchos años, puso el alma en la cancha, que se usa mucho en la política. Pero yo creo que no va a ser recordado como una gran campaña, no va a ser recordada como una gran campaña. Pero sin embargo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel Chaschetti en que, bueno, no es que esta elección la vaya a perder Daniel Martínez. Porque además yo creo que las elecciones no las ganan ni las pierden los candidatos. En ningún caso. Las ganan ni las pierden los partidos. Son los partidos. La gente vota partidos y no personas. Fernanda Boidy, Daniel Buquet, Adolfo Garcet, Daniel Chaschetti. Gracias por acompañarnos hoy. Así como están, cansados, ahora un poco más despiertos en esta edición especial de la Mesa de Análisis Político. El día más importante de cada cinco años. Sí, señor. Nos vemos dentro de cinco años. Bueno. Qué bueno será. ¿Dormir un rato o no? Seguir sacando números. Vamos a seguir sacando números. ¿La adrenalina puede más? La cafeína. La cafeína. Bueno, gracias. Creo que estuvo muy interesante. Por supuesto, hay mucha tela para cortar todavía. Hay mucha punta para sacarle a estos lápices. Así que nos vemos en estos días otra vez. Claro que sí. Chau, chau.